Te prometí una canción Que yo escribiera Que traiga luna, siete mares y estrellas Un beso contendente De corazón de corazones Metáforas potéricas De mis pasiones Que te extrañezca Cada parte de mi cuerpo Que te olvidaras de este mundo Un momento Y ahora no sé cómo hacer De entender Que ya no puede estar lejos de ti Hoy todo gira Nuestro favor Y mi beso Hoy trato de cumplir Esta canción Te prometí una canción Que cautivara Que haga por mí Lo que no puedo Con palabras Un beso contendente Terror de corazones Metáforas potéricas De mis pasiones Que te extrañezca Cada parte de tu cuerpo Que te extrañe Que te extrañe Que te extrañe Y ahora no sé cómo hacer De entender Que te extrañe Que Josh Que te extrañan Que no puedo estar Lejos de ti Y yo te extrañe Que todo gira Yo te extrañe Que no puedo andar canción La, la, la la La, la, la La, la, la La, la Muchas gracias Ha sido un placer Esta canción nos despedimos Recuerden a Juan Pablo Vega El señor Miguel Rico Muchísimas gracias De todo corazón Muy amables Muchas gracias Al señor Santiago Yerle Por habernos invitado Qué putería de festival Fuerte aplauso para el festival Ya habría Aplausos Aplausos